¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les traigo una receta súper saludable y vamos a tener una forma de cocción diferente. Vamos a ocupar papel encerado, tenemos por aquí papel encerado, tenemos filetitos de pollo tip-top y tenemos aquí unas hojitas de fresca espinaca, vamos a colocar nuestras hojitas de fresca espinaca por acá, vamos a ocupar unas vainicas verdes, totalmente full dieta nuestra receta de hoy, muchos vegetales, muchas hojitas, divino, ok, para acá, vamos a hacerlas más juntitas y vamos a colocar las tiritas de pollo tip-top. Ponerlas por aquí, pueden poner más según su preferencia, este es como para una persona más o menos lo que estoy haciendo por aquí, vamos a ponerle un poco de perejil, un poquito de ajo y le vamos a poner sal y pimienta. Vamos a poner una ramita de romero, pero antes le vamos a poner un limoncito. Envolvemos en nuestro papel y esto lo vamos a llevar al horno por unos 15 minutitos más o menos, así que ya volvemos. Y ya sacamos del horno nuestro pollito, ya lo desempacamos del papel encerado y este fue nuestro resultado. Este segmento fue patrocinado por Cainza y Tip Top. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.